Noticias y protagonistas Noventa y nueve nueve Bueno, muy bien, aquí estamos, sin nieve, sin nieve Venimos de pronóstico en pronóstico, pero la nieve no vuelve a repetirse como ese día mágico hace 30 años Sí, 30 años En donde la ciudad vivió una jornada realmente muy muy diferente Pero hay nieve en muchos lugares del país, en las altas cumbres en Córdoba, en San Rafael, en Mendoza Muchos puntos de la República Argentina en donde el impacto de la ola polar El descenso de las temperaturas y las condiciones climáticas adecuadas lo hicieron propicio Ayer a la tarde, haciendo una consulta, porque había cesado el viento alrededor de las 7 de la tarde Que es una de las condiciones Me dijeron, no, falta humedad Nos viene faltando siempre un poquito Para eso que sería seguramente un día distinto Y que se espera ya con una ansia absolutamente notable Quizás sea también una manera de poder enfocar la mente Fuera de lo que es esta situación tan difícil que estamos atravesando En donde además hay que enfrentar cotidianamente el agregado al mal humor Que significa y que implica operaciones de prensa absoluta, total y completamente desagradables Una vez más, el ministro Ginés González García hizo un hallazgo Es el hombre de los hallazgos Aparentemente la estructura del Estado es una estructura en donde hace hallazgos Como si fuera una búsqueda del tesoro Ahora encontraron lotes de vacunas que están para ser destruidas Tema respecto al cual hay que hacer una serie de precisiones Tan mal parado quedó Ginés González García A partir del momento en que mucha gente empezó a mirar las imágenes Y advirtió que la fecha de adquisición de las vacunas Databa de 2012 o 2014 Año del segundo mandato de Cristina Elizabeth Fernández Viuda de Kirchner Impulsora en el Senado Acomodé lugar de una ley que no busca modificar el sistema judicial argentino No busca mejorar el sistema judicial argentino Sino que busca realmente una dilución de las capacidades de poder instaladas Quizás sería algo muy bueno Pero que tiene un objetivo central absolutamente esencial Todos sabemos que la obsesión de Cristina es pasar a la historia Como una suerte de refundadora de la nación Ella lo dijo una vez en un reportaje Se ve a sí misma como heredera del espíritu de una faraona egipcia Una faraona constructora ¿Cristina qué quiere? Quiere el garbo Quiere, digamos, el decir de algo que sería fenomenal Yo en esto hago un punto Pase lo que pase Pase lo que pase Hoy dicen que en la Cámara Baja Los porotos no están para que la ley sea firme Pero claro, ¿en quién tendríamos que confiar? Y tendríamos que confiar en la palabra de Roberto Lavagna Y quienes son diputados con él La verdad no me merece confianza Deberíamos confiar en los diputados de izquierda Los diputados de izquierda han hecho un juego todo el tiempo Con el peronismo en cualquiera de sus variantes Que es criticar, cuestionar, colocarse Obviamente, lo más tensando la cuerda que pueden Pero a la hora de la verdad Cuando uno mira siempre dan quórum Y dando quórum Convalidan y validan Después hay otro bloque extraño Un bloque de ocho Que lo lidera un diputado apellido Ramón Mendocino Ese es un bloque De bandera libre, digamos Van como taxi por la calle No remis No, no, van como taxi por la calle Bandera libre Habrá que ver si hay pasajeros para el viaje Es todo un interrogante Por otra parte, no de manera oficial Sí de manera informal Hablando con distintos colegas Diputados cordobeses Que responden al gobernador Schiarity Y dicen No, no, no De ninguna manera No vamos a compartir esto Todo llevaría a pensar Que Schiarity ha entendido El mensaje de lo que ocurrió El pasado lunes Pero ahora ya Una sociedad que está movilizada Con gente que inclusive está Hiper exacerbada En movilizada Hay tipos que decían Bueno, movilicemos todos los días Todos los días Esto creo que ya lo expresé Lo repito En cualquier batalla En algún punto Hay que detener la batalla Hay que contar Las pérdidas Hay que analizar La tropa que queda disponible Mirar los abastos Preguntarse Si están las fuerzas necesarias Y por sobre todas las cosas Mantener la atención De la capacidad De aquellos en el combate Para que no se pierda Por agotamiento Atención Con este Con este dato Es un dato crucial Lo cierto es que ahora Ya hay una convocatoria Para el próximo 26 de agosto Día en el cual El Senado trataría Teniendo ya Este Los votos Atropellando todo Llevándose todo por delante En el día de ayer Organizada por Este El club político Argentino Hubo una Un Zoom Obviamente todo pasa Por el Zoom O por alguna Plataforma de estas Donde se dijo Que literalmente Hay que liquidar Esta Esta intentona De reforma judicial Esto le agrega Tensión a una Argentina Que ya tiene Mucha tensión Donde por otro lado Ayer renunció La número 2 Del Ministerio de Educación De la Nación Adriana Puigros Yo debería decir Que no me parece Algo de lamentar Puigros Es de esos personajes Que en la Argentina Han sostenido por años Su prestigio basado En el decir De decires No en cuestiones De carácter efectivo Y además En los últimos años Ha tenido Algunas páginas Referidas A su visión De la educación Que verdaderamente Espantan La destrucción De la educación En la Argentina No es una Sonsera criolla La destrucción De la educación En la Argentina Tiene objetivos De carácter concreto Iletrados Drogados Y sin propósito Son fácilmente Manipulables Pero la vida Te da sorpresas Por supuesto Que cuando aparece Alguien como En este caso Que se ha transformado En un sujeto Que está Increíblemente En el centro De la escena Y ni que hablar De lo que pasa En las redes Como el cantante De música colombiana El Dippy Y se confronta Con alguien Que parecía Inconfrontable Porque digamos Esto de verdad ¿Quién quería Confrontar con Echari? Ninguno quería Confrontar con Echari Porque Echari Es actor Ha tenido muchos éxitos Es conocido en España Este Destilaba Una suerte De glamour Grasita A mi gusto Pero Un glamour Y bueno El tipo Lo enfrenta Desde otro lugar Y lo enfrenta Muy duramente Y ayer En algo que repercutió Bastante en las redes Un canallita Porque es un pobre Canallita Este muchacho Santoro Compañero de ruta De Leopoldo Moró Dijo Hay un activismo Político En la Argentina De los jóvenes Que se inclinan Por los valores De la derecha liberal Y esto es preocupante Es decir Les preocupa Que haya Una motivación Política Una motivación Libertaria Que haya una motivación Republicana Porque claro Es lo contrario Al castrochavismo Se están encontrando Con algo Que culturalmente Da la vuelta Que se instala Desde otro lugar Y que genera Un activismo Importante Todos los días De alguna manera Hay gente Sobre todo Gente ya Con un tramo De vida recorrido Que se pregunta Y dice Pero Esto es el fin De la república No Este es el inicio De la construcción De la conciencia Republicana En la Argentina Es un camino Que está exactamente En otro lugar Por primera vez Por primera vez Desde la irrupción De Juan Domingo Perón En la vida política Argentina Hay fuerzas En choque De carácter cultural Que expresan Valores diferenciales Esto ya Ni siquiera Es un tema De ideología Claro que hay ideología Claro que hay tipos Que quieren que esto Sea Cuba O que sea Venezuela O que sea Corea del Norte Que te hagan Como hizo ahora King Il-John Y te hacen un dictamen Y te dicen Que no se pueden Tener perros En casa Porque eso Es cosa de burgueses Me pregunto Si esto No es En realidad Que en Corea del Norte Se viene otra Otra hambruna Fenomenal Como las que han sufrido Ya Y sufrieron Cuando fue La caída del bloque Soviético Cuando se desmembró Toda una estructura De soporte A nivel global De regímenes Totalitarios Y los Norcoreanos Llegaron a tener Que comer pasto Me pregunto Si hoy Porque además Hay una condición Cultural previa No se van a terminar Comiendo Todos los perros Y sé que A nosotros A nuestra cultura Y nuestra conciencia Eso nos suena muy fuerte Nos suena repugnante Pero hay que hablar De las cosas Que están ocurriendo Ya que cito Corea del Norte Les quiero contar Que una vez más Parece ser que Enfrentarse a Vladimir Putin Es más peligroso Que enfrentarse a Maduro Que enfrentarse al régimen De los Castro El principal oponente A Vladimir Putin Está envenenado Ha sido internado De urgencia Hasta con riesgo De muerte Estaba Venía a él En un tránsito De vuelo Desde Moscú Hacia Siberia Es siberiano Este dirigente político Tomó a bordo De ese vuelo Un té Y comenzó A tener sudores A una situación De mucha Descompensación física Pidió Y fue hasta Al baño Del avión Y ahí Se desmayó Está internado En un estado De gravedad Que coloca Una vez más A un gran interrogante Con respecto No solo De que es Rusia No solo De que es Putin Y me parece Que también Coloca En un lugar Complicado A los que quieren Jugar a los juegos De equilibrio Porque por ejemplo Podemos decir Lo que querramos De Donald Trump Y miren Que se dicen Cosas de Donald Trump No ve uno Que aquellos De cualquiera De todos Los que sean Subcontendientes Comiencen a caer Muertos O terminen Encarcelados Si Me parece Que estas son Cosas que hay Que mirar Y merituar Quiero hablar De dos o tres Cosas O de tres Aspectos Que son Importantes En el día De ayer El colega Gravia Después vamos a Escuchar el audio Dejó en claro Que en algunos De los registros Que se hacen Públicos Al respecto De los fallecidos Por COVID Esos datos Son de los meses De junio Y de julio Ya había Reconocido El viceministro Kereplak Que los datos No necesariamente Representaban Lo ocurrido En el día O al momento Del informe Atención Con este tema Atención Con otro tema Ayer hubo Una reunión De los concesionarios De playas De mar del plata Haciendo un planteo Al respecto De la cuestión De cómo será El verano Están pidiendo En realidad Que la temporada De verano Comience el primero De enero Y que se retrase El inicio De clases En verdad Siempre son Cuestiones Que están en tensión Porque la gran Pregunta es Y sigue sin Responderse Y la renuncia De Puigros No ilustra De nada Pero si por ejemplo Gustavo Yáez Que es un hombre Muy próximo A Sergio Massa Que vuelve A insistir Públicamente Lo había hecho En una conversación Aquí en esta estación De radio Hace ya Calculo yo Por lo menos Un mes Planteando Que los chicos Tienen que volver Al aula Los chicos Tienen que volver A clases Y es cierto Que es un tema Controversial En estos días Están volviendo a clases Los chicos en Francia Y hay controversia Hay quienes le dicen Al gobierno No, pero de ninguna manera Esto va a extender El contagio La otra cuestión Es que ni el ministerio De la nación Ni los ministerios Provinciales Ni que hablar Del desastre Que es esto En Manuel Plata Todo otra vez En manos de una gente Espantosa Espantosa Con una directora La directora De la De la Balarro Que hace Política Castro Chavista Llenándole la cabeza A los chicos Bueno En este esquema En este escenario Con este marco De dificultades Hay que pensar Seriamente Así como somos Capaces de marchar Como se marchó El 17 Como seguro Se va a marchar El 26 Y a este ritmo De tensión Puede ser A los médicos A los médicos Por haberle fallado No pudimos impedir La marcha Se le respondió Con los médicos Dándole la espalda Porque la verdadera cuestión Hoy está internada En Mar del Plata Una médica De 65 años Con COVID Y está con respirador En una clínica privada De la ciudad ¿Sí? Tiene que ver Entre otras cuestiones Que no se ha trabajado Lo suficiente Ni se han brindado Los equipos suficientes Y necesarios Esta es la realidad Lo hablábamos ayer Con Diego Bernardini Lo primero que había que hacer Era cortar Con el pluriempleo Seguimos en la misma Los profesionales De todo nivel Médicos De todo nivel Enfermeras De todo nivel Y mucam Gente de mucamía Camilleros De todo nivel Van de un lado Para el otro Van de un lado Para el otro Son el agente Transmisor En este momento Del coronavirus Y a esto Se sigue Sin prestarle La debida atención El mundo gira Las cosas ocurren Ayer hubo Un debate Que tuvo Por momentos Aristas interesantes Entre economistas De diverso cuño En TN Me sorprendió mucho Diría La afabilidad Pero hasta Con un toque Sobrador Del ex ministro La Cunsa Ex ministro De la provincia Y de la nación Y el delirio Realmente En el que vive Carlos Heller El dueño Del Credit Cop Ese hombre El grado De disociación Que tiene Todo ese sector De la vida Argentina De la realidad Es increíble Heller llegó a decir Que la Argentina Está en un proceso De especificación Más ridículo No se consigue Ya seguimos De martes a domingo Aprovecha estos superprecios En Toledo Queso cremoso No Golac Por 100 gramos 27,90 Salchicha swift Por 6 unidades 2,99 Papel higiénico elite Por 80 metros 69,99 Además Tapa de asado 245 Paleta de roast beef 285 pesos el kilo Toledo Siempre cerca tuyo Para mí El básquet No se trató Solo de invocar la pelota También fue ansiedad Insomnio Y adrenalina Por querer mejorar Pero valió la pena Porque gané Algo glorioso Tantos hermanos Que hice Que aún hoy Están conmigo Como Medife Que me da el mejor Servicio de asistencia Al viajero Medife Está conmigo Internet Es una herramienta Fundamental Para hogares Oficinas Empresas Y escuelas Hacer que sea Copetele Constitución 5151 O llame al 479 92 No